Voy a echar chisme con ustedes y se me enfrió mi cena Para los que se preguntan yo que como, yo siempre como el sobrado del almuerzo O sea, nosotros siempre cocinamos de más el almuerzo para que nos sobre para la cena En este caso, hoy hubo invitados en mi casa y ofrecimos una lasaña de carne Entonces comimos ¿Por qué pelearon? No, no peleamos Uno a veces se aleja de las personas sin tener que pelear No sé, yo soy así Creo que eso es algo raro O sea, creo, ya alguien me había dicho que eso no es común Como que uno simplemente se aleja de alguien sin pelear o sin... Simplemente nos alejamos y ya A veces uno solo se aleja de las amigas... Sí, exacto Video de curiosidades de Camila Ay, me gusta eso Me gusta curiosidades Alguien acá que me siga... Alguien que me conoce acá puede dar curiosidades mías Puedo preguntar Cami, tienes videos de lactancia, es un tema muy demandante Sí, Nata, tengo un video bien bajito de hace como un año, dos años Donde hablo de mi experiencia con la lactancia Yo soy peor, peleo por todo A mí no me gusta pelear Yo odio las peleas, las confrontaciones Y la verdad... Sí, debo confesar que mafe me busco para hablar ¿Cómo qué te pasa? ¿Por qué nos alejamos? ¿Cómo qué pasa? Y yo soy como... No pasa Punto Ya, yo soy como que... Odio confrontarme Eso no sé si es un defecto o una cualidad Pero no me gusta esos momentos como de... Hablar de las cosas y... No, no me gusta eso ¿Cómo te va en la carrera de diseño y interior? Pues... ¿Dónde la aplico? Que es como en mi casa La casa de mis papás Bien, la verdad siento que tengo mucho talento Pero no lo aplico como en... Laboralmente no lo aplico Y oigan ustedes Se me va lo que ustedes me escriben ¿Cómo va tu relación con tu papá? Súper bien Vamos muy bien Buscar y encontrar un estilo personal Sigo así Curiosidades mías Amo las gomitas Amo las gomitas Es verdad Las amo Compartirías algo Como ser creador de contenido Sé que muchas personas valoran tus tips Y me incluyo Como que quisiera saber Si quieres lo podemos hablar acá No No me imagino Haciendo un video de eso Porque no todo el mundo Se va a sentir identificado Porque no todo el mundo Es creador de contenido Curiosidades Tu gato Se llamaba gato Momentos que me mantienen humilde Tomaste clases de portugués O solo lo que has aprendido con tu suegra Sí O Eu Eu Tive Como Cuatro meses De portugués Mas Eu no lembro Nada 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 Das clases Te gustaría darle un perrasalo No Tu momento más difícil Siendo mamá No sé Que cosa ves que romantizan De la maternidad Y tú dices Es cero romántico A mí la maternidad Me parece bien romántica Perdón 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 ¿Qué dulces o antojos traes de Estados Unidos Cuando viajas? Ah Eso te lo puedo mostrar Porque traje Solo traigo tres cosas Y todos los viajes los traigo Si voy a buscarlos ¿Me esperan? ¿O te vas a ir de este en vivo? Porque los tengo en mi mesita de noche Porque ya los guardé Son los mismos tres antojos Que traigo todas las veces Entonces dime A veces no te preocupes Para si dices Tengo la vida que soñé La casa que soñé Si Sophie Yo me arrodillo ante Dios Y le doy gracias Porque en verdad A veces digo No puedo creer Todo lo que estoy viviendo Te esperamos Tráelos Deja ver Listo Espérenme He regresado Bueno Todas las veces que voy a Estados Unidos Solo traigo estas tres cosas Porque primero No se consiguen acá en Colombia Y segundo Son mis cosas favoritas El primero J-Tamales Son demasiado deliciosos Son unos dulces Picante A mí no me gusta el picante Para nada Pero este es Como canela picante Y cuando estaba embarazada Ustedes no saben Lo que yo deseaba Estos dulces Pero me hacían muy mal O sea Me hacían vomitar Pero yo era como No importa Los comía Pero bueno Por tamales Aunque es muy polémico Porque todo el mundo Lo odian Dicen que son los dulces Más insípidos del mundo Que no saben a nada Que son horribles Pero son Mi comfort food Esto es lo que Como yo Siempre que me quiero sentir bien Cuando estoy feliz Cuando estoy triste Twizzlers Y siempre Yo creo que esto Ya lo he contado En algún video En algún en vivo Yo siempre dejo Dos o tres Twizzlers O sea Si por ejemplo Me como todo este paquete Que no me lo va a comer Y como viajé hace poquito Tengo más Tengo como tres paquetes Sin abrir Pero si ya Por ejemplo Se me está acabando Yo dejo Como de tres a cuatro Y los utilizo Solo en momentos especiales O en momentos importantes En un momento No sé si ustedes Acuerdan Hace unos años Que yo vivía con Mari Con la madrina de Salo Nosotras vivíamos juntas Y ella Ella tenía un perro No sé si se acuerdan De Bruna Ella tenía una perra Bueno Ustedes como saben Yo siempre guardaba Los Twizzlers Y la perra Y joder madre Se me comió Mi reserva de Twizzlers Uy no Así la maté ese día Pero Y por último Pretzels Amo los pretzels Pero no los pretzels Como el pan Que hacen Sino En paquetico O sea Mi prima Samadie Era como Estoy ofendida Con las aerolíneas Que solo entregan Un paquetico De pretzels Y yo como Que delicia Me parece demasiado Espectacular Y esta Estos no me gustan Tanto Tanto Porque son planos A mi me gustan Los que son más gruesitos Como más hinchaditos Pero En paquete No en el pretzel De pan Y ya Esas son las tres cosas Que traigo De Estados Unidos No sé Ah ¿Dónde está el otro? Y siempre 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 Traigo Esto Espera Este La hizo Y Estos antibacteriales Que todo el mundo Se burla Porque son muy caros Y son Pendejada Pero es que huelen Demasiado rico Son muy compactos Los amo Entonces siempre Cargo backup Porque yo me gasto O sea Una curiosidad mía Yo estoy Todo el día Echándome antibacterial Lavándome las manos Echándome alcohol O sea Mis manos Permanecen Misereal Vida Latina Online ¿Tú quién eres? ¿Tú por qué me conoces tanto? Vida Latina Online ¿Tú quién eres? Y es verdad Misereales Capitán Crunch Pero como ahorita Fui a Miami Y traje Todavía tengo Entonces No Vida Latina Cami ¿Cómo te inspiras Para tus outfits? Me cuesta tanto Te voy a dar un tip Súper importante Que me ha servido Muchísimo Si te gusta El estilo O las propuestas Que está haciendo Comienza A inspirarte En sus looks Entonces por ejemplo A mí me gusta Muchísimo Como se Como El styling De Hailey Bieber Entonces yo en Pinterest Pongo Hailey Bieber looks Y me voy inspirando Lo que ella va mostrando Voy viendo como Veo una foto De algo que me gusta Y abajito en Pinterest Me saca muchísimas cosas Entonces eso es muy bueno ¿Dónde está Mi esposo? Mora amiga Deja de responder No se anota Las ideas ¿Pero qué más ideas? ¿Qué te pones en el caballo Para hacerte ese peinado? Yo me pongo Crema para peinar Yo uso la del PIF Parqueado Parqueando ¿Será que mi mamá Está viendo este en vivo? Para decirle que Ya rescatamos Imagínense Que solo me pasa a mí En verdad a mí me pasan Unas cosas Imagínense Pero Soy muy de buenas A mí me pasa mucha cosa A mí me pasa muchas Muchas cosas Pero a mí siempre Se me resuelve la situación Imagínense Que compré un colchón Compré un colchón Y hoy lo iban a entregar Y lo entregaron A la una de la tarde Y yo El colchón no llegó El colchón no llegó Escribimos a servicio Al cliente No el colchón Tranquilo No ha llegado Simplemente te llegó Un mensaje Por error Y yo El colchón lo entregaron mal El colchón lo entregaron mal El colchón lo entregaron mal Bueno Pues resulta Que el colchón Lo mandaron a otro Junto A 20 minutos De mi casa Y entonces fue como No tranquila Te podemos devolver el dinero En 15 días De tu tarjeta O te podemos dar un bono No sé qué Yo le dije a Felipe Amor ¿Y por qué no vas A la portería De ese conjunto Donde entregaron el colchón A ver si lo rescatamos Y lo rescató Y acaba de llegar el colchón Entonces No nos robaron el colchón No nos robaron el colchón Qué chistoso Un video recreando Looks de Hailey Bieber Oh Me gusta Me gusta Pero no sé Como enfrentaste A los temores De ser madre Da unos tips Para las que queremos Y nos da mucho miedo Lady Siento que Bueno Mañana les voy a subir Un video hablando Del miedo Que estoy sintiendo En este momento Para el segundo hijo Pero para el primero Yo no sentí miedo O sea Sentí como el sustico De como Oye en serio Si estoy embarazada Pero yo Era un sueño tan grande El sueño más grande De mi vida Lo que yo más añoraba Lo que yo más deseaba Que la verdad No sentí miedo No sé No Yo estaba muy emocionada O sea No sé Cami mi bebé Es recién nacido ¿Qué tips me das? ¿Y qué vitaminas me recomiendas? Para ti Nata Utiliza las vitaminas Postnatales Eso fue lo que hizo Que yo no me quedara calva Mucha gente pierde pelo En el posparto Yo no perdí Estás embarazada Cami No No que yo sepa No 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 Me quedé con la duda De la demanda Del inicio del embarazo Pues te quedarás Con la duda Porque vamos en la pelea Y no puedo hablar mucho Del tema en mis redes sociales Porque Esta Esta Investigadora privada Esta FBI FBI Se dio cuenta Que uno de los abogados Me sigue Hi Entonces no puedo hablar del tema Porque ellos se están Mirando Ellos se están Mirando No Ay Ay Buena madre ¿Qué dices del shampoo El beef Que hace que se te caiga el caballo Vi Alguien me mandó Como una Un link de tiktok Y puedo decir 100% que sos Falso De toda falsedad Yo estaría calva Beef estaría calvo Mi suegra estaría calvo Mi mamá estaría calva O sea No ¿Cómo te fue mi amor? Ven estoy en vivo Saluda Cuéntanos qué pasó Cuéntanos cómo rescataste el colchón Bueno Ay amor Ven Cuéntanos ¿Qué pasó? Fuiste allá ¿Qué le dijiste? Bueno hermano No le dije Amigo ¿Cómo está? Es que acá dejaron un colchón Eso es Y Lo viene el recibo Y lo dejaron acá Y era para mi casa Yo no sé por qué lo dejaron acá No sé si usted Lo haya recibido O este Acá hace rato Me dijo Uy sí acá hay uno Y llamé Y nadie dice que no es de nadie Ay pero que tonrada Y yo Ay es que es mío O sea Que me acuerdo Y acá traigo el recibo Y traigo la foto Y todo Me dijo Sí 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 claro ¿Y ya? Sí así ¿Así sin nada? ¿No le es Tenía una liguita? ¿Quién va a llegar A robarse un colchón? ¿Cómo va a saber Que hay un colchón por ahí botado? Pues es que No sé ¿Qué es lo más gracioso Que les pasó en Nueva York? No No puedo decir No puedo contar No puedo contar O sea Yo amo Y yo sé O sea A mí me hubiesen gustado Compartir más Momentos en redes Pero de verdad Estábamos pasando Tan rico Y nos pasaron O sea Yo lloré de la risa Todos los benditos días Pero todos los benditos días Nos pasaron unas cosas Muy chistosas Y lloramos De las postnatales Alguna marca en específico Soy muy ansiosa Con el no dormir bien Que me consejo Me das Toma Si estás lactando Toma agüita de albahaca Que no interfiere con la lactancia Y te ayuda A bajarte Y a relajarte Recuerda que Tú sabes cuidar a tu hijo Que esto viene De ti No No te No dudes de ti Déjate ayudar A mí me daba desespero Que me ofrecieran ayuda Yo era ¿Cómo es que crees que yo no puedo? Pero la ayuda sirve mucho Y yo utilizaba una marca Que conseguí en Amazon La verdad Hay tantas vainas Lo importante es que leas los ingredientes Y que realmente sean vitaminas Y que no tenga que Que no sea azúcar O hay unas así Imposible no reírse de la risa Si viajas con Sofía Sí, literal No Y lo más chistoso que nos pasó Fue con Sofi Pero pues no No puedo contar Pero sí que chiste Pasamos muy bueno El magnesio te puede ayudar mucho Sí, aleja Pero Si Nata está lactando El magnesio no es tan bueno Porque el magnesio mueve el estómago Y puede que mueve el estómago del bebé ¿Alguna vez te has sentido sumamente cansada? Y sabes que tienes trabajo Y no tienes ganas de hacer nada De siete días de la semana Cuatro Me pasa mucho Y un problema que yo tengo muy grande Es que en vez de actuar No hago nada Me pasmo A mí no me importa Yo prefiero que Si se me cae una campaña Se me caiga Si tenía algo Una responsabilidad Felipe Mi papel de regalo Para empacar el regalo De la piñata De Salomol mañana Felipe Felipe ¿Qué? Como Felipe ¿Qué? No pues ya escribo No, yo que más me voy a salir Ya estoy acá ¿Cuál quieres? Mira Voy ahí A ver ¿En qué trabaja tu mami? Mi mamá trabaja en mi UNSAS No, mi amor Ay, mi amor No, yo no voy a salir Ay, mi amor Pero esos son de baby chau Es bueno Así sean de primera comunión Escoge uno Se va a salir Ay, no seas así No, no va a salir De Navidad No, pues No importa Ay, no seas así Es el nombre de Salomol No, no va a salir Dile que si no tiene uno Unicolor No, estos feos ¿Cami compra ropa en chin? No Mira que no he comprado Yo compraba Pues no compraba Me mandaba mucha ropa Hace muchos años Cuando se llamaba ¿Cómo se llamaba antes? Como No, sheen Choices Mucho Ja, con ese Felipe Mi esposo se llama igual Voltea Me dice ¿Qué dice? ¿Compras en Temu? No No compro en Temu Tampoco Te sacas las cejas Con hilo Me saco las cejas Con hilo En Soul Beauty Y también hago Microblading En Soul Beauty La persona que me hacía Microblading A mí hace Ya cinco años Se llama Julie Aceptó trabajar con nosotras Es Soul Beauty Y ahora tenemos ese servicio Muchas me preguntan Que mis cejas tan bonitas Tan pobladas Que como son Yo tengo Microblading Es un procedimiento Super natural Que las deja preciosas Y De verdad Se los recomiendo A todas las que les gustan Las cejas Así Pobladitas Pero no tienen cejas Te voy a mostrar Por ejemplo Si puedes ver acá Por ejemplo Esto Este pelo No es mío Ese pelo es tatuaje Yo toda esta parte No tengo pelos Eso es Microblading Quiero ver tu rutina De skin care Tienes la piel bella Gracias Está en TikTok La puedes ver ¿Cómo te sientes Siendo emprendedora Con Soul Ha sido un proceso Súper fuerte Para mí Como de Conocer otra manera De trabajar Yo soy una persona Muy bendecida Yo hace 10 años Cuando estaba En la universidad Comencé a trabajar Con esto Y para nadie Es un secreto Que este es un Trabajo Que aunque trae Muchas Cosas difíciles Como la exposición Las críticas El hate El No poder Si no sé No poder Un día Salir a Rumbiar Y emborracharte Así Porque te van a tomar Una foto Bueno como cosas así Es un trabajo Muy bien remunerado No podría decir Porque no es fácil Pero si Es algo Que disfruto Entonces yo no lo siento Como un trabajo No 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 Gracias por ver el video.